Esta vez nos vamos con un tema de León Hierro y lo tituló Sobreviviendo Sobreviviendo Me preguntaron cómo vivió, me preguntaron Sobreviviendo, mire, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Y repito siempre que mientras hay alguien, no ponga muerte Sobre esta tierra Y se fabrican armas para la guerra No pisan estos campos sobreviviendo Todo frente al peligro sobreviviendo Tristes, errantes, hombres, sobreviviendo 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 Hace diez o no río como Hace tiempo Y eso que yo reía como Un hilviero Tengo cierta memoria que me lastima Y hoy no puedo olvidar Como un hilviero Y la paz de los vinos del mentero Sobreviviendo Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero alejar el día para mi muerte Tengo la carne joven, ropa la sangre La dentadura buena y la enferma urgente Quiero la vida de mis simientes No quiero ver un día manifestando Con la paz en el mundo a los animales Como media y ese loco bien Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Gracias por ver el video Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.